Este domingo, Diego arriesgará su vida por un beso. Maestra, maestra, yo me encargo. ¡No, no, no! ¡Leonardo, Leonardo! ¡No te crees! ¡No, güey! Mía visitará a las nubes. Y Sol se pasará de las rayas. Mira Sol, te voy a pedir una cosa, por favor. Que mires los ejercicios y dejes de mirarme a mí. Desde que empezó la clase, no haces otra cosa. ¿En serio no le gustó? Rebelde, domingo 11, 5 de la mañana. Porque los fines de semana son de todo en uno en telenovelas.